El gobernador Alexis Ramírez ofreció un balance de resultados de la discusión nacional realizada en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha sido completamente exitoso la discusión, el debate, la conclusión y los acuerdos que hemos llegado en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Queremos expresar, agradecer y felicitar a nuestras UBCH, que no solamente participaron en el evento electoral para la escogencia de los delegados de Mérida, sino que además de eso, fueron 1.200 propuestas que llevó Mérida. De este congreso se acordaron 32 conclusiones en el aspecto ideológico, organizativo, económico e internacional. El gobernador se refirió al aspecto económico específicamente sobre el caso de PDB Gas Comunal en el Estado. Aquí lo que está en discusión es sobre el tema de hacia dónde vamos y vamos hacia una economía planificada, una economía productiva y diversificada. Bueno, se ha venido afectando el tema de la distribución, no es un tema que no estamos produciendo gas. Si estamos produciendo gas, las plantas de llenado están en óptima, digamos, funcionando óptimamente. Sin embargo, tenemos un problema de distribución. Pero a eso se agrega también, porque es parte de la crítica y la autocrítica, digamos, sobre la discusión de la contratación colectiva de los trabajadores de gas comunal. Digamos, se ha dado todo un tema, una discusión sobre eso. Yo estuve al frente y siempre he estado al frente de este tema. En todo caso, una contratación colectiva no puede parar un servicio estratégico que beneficie al pueblo. Y así como nosotros le hemos dicho que somos solidarios con los trabajadores, los trabajadores también tienen una gran responsabilidad con este pueblo. Si se sabotea el tema de la distribución de gas por parte de los privados, nosotros vamos a actuar. Es un tema. Pero tenemos que hacer una revisión absolutamente de todo. Vamos a resolver un problema coyuntural que tiene solución y que tiene solución a través del diálogo. Para construir una economía con fundamentos socialistas, es necesario que los militantes del partido discutan, propongan y creen esos fundamentos ideológicos que la sustentan. Las escuelas de cuadro, como él lo anunció, van a estar en caudo, al menos en caudo de un estado. Es decir, que cada estado va a tener su escuela, va a haber un pensum de estudio para el proceso de formación. Tiene que ser, bueno, una, la parte, la teoría y la práctica, que lo explicábamos bien allí. Podemos saber mucho de teoría, pero si no practicamos con el ejemplo, como decía el Che, el socialismo es la ciencia del ejemplo, pues sencillamente no estaríamos mal. Y Música 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 Gracias por ver el video.